Antes de comenzar el video, me gustaría decirte que si me estás viendo desde este canal, actualmente con 14.570 suscriptores, te pasas al nuevo. Aquí ya no subo constantemente videos, y si te gustan este tipo de videos informativos, pues en ese canal lo estoy subiendo. ¿Por qué no te suscribes? Aquí solo subiré tutoriales, y de vez en cuando, la verdad. Y para no dejar tan abandonado este canal que me costó demasiado tiempo, la próxima semana estaré subiendo unos cuantos videos. Solo dame una oportunidad a mí a mi nuevo canal, sé que no te arrepentirás y me ayudarías demasiado. El link está aquí en la descripción, y si me estás viendo en el nuevo canal, muchas gracias. Así que comencemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, malditos vagabundos de internet? Aquí de nuevo es un maldito dios colosal en un nuevo pinche video. Aquí en Heroes of War 4 de fondo, en Dicaseco. ¡Claro que sí! Y vamos al grano, como siempre. Esta vez les traigo la información de lo que serían los Games with Gold. Los de final de año, o sea, los de diciembre. Claro que sí, ya son datos oficiales, así que bueno, como siempre, 100% real no fue. Si no subí video en un tiempo, es que estaba de vacaciones, de viaje, y no podía. Así que bueno, pues, empecemos una vez. Empezamos con lo que sería la sección de Xbox One. Esta vez los de Microsoft se lucieron, y lo tenían que hacer. Eran los de Navidad, o sea que, bueno, no se podían quedar cortos. Para Xbox One, del diciembre 1 al 31 de diciembre, tenemos Sleeping Dogs. La versión de Xbox One. La edición definitiva. Lo podremos descargar del 1 al 31 de diciembre. El juego tiene un precio de 29.99 dólares. Y lo tendremos completamente gratuito. Del 16, del 16 de diciembre al 15 de enero, tendremos Outlast. Este juego fue de los mejores que regalaron, ya tanto como de Xbox One, como de Xbox 360. Outlast está muy bueno, se los recomiendo al 100%. Yo no lo he acabado, yo creo que ni un 10% lo he jugado. La verdad, sí me cagué de miedo. Si te quieres cagar de miedo, te lo recomiendo. Si no, pues, no lo puedes. La DVD. De diciembre 1 al 15, para Xbox 360, tenemos Outland. Fue demasiado gracioso, ¿no? Outlast, Outland. Bueno, 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 yo me juego con los títulos. Este juego no puedo dar una opinión demasiado buena, pero según yo, es bueno el juego. Así que, no me paro a criticarlo o dar una opinión seria. Con el precio de 9.99 dólares. Para Xbox 360, de nuevo, del diciembre 16 al 31 de enero. ¡Enero no! Para Xbox 360, del diciembre 16 al 31 de diciembre, tendremos Paradise. Con un precio de 14.99 dólares. Al parecer también es muy bueno, ¿no? Por lo que vas de carreras por la portada. Es lo único que les puedo decir. No los jugué. Los otros dos de One, que es Outlast y Sleeping Dogs, se los recomiendo al 100%. Y estos, pues, ustedes me los pueden recomendar en los comentarios. Y bueno, también una fortuna que para los de Xbox One también estará re-compatible. Los juegos de Xbox 360 los podemos rescargar tanto para Xbox One. Así que, demasiado bien. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos, que todavía no se enteran de la información. También darle un gran like y suscribirte a mi nuevo canal. Si estás en el primero, está en los comentarios. Y si estás aquí, pues, muchas gracias. Ya sabes, compártelo y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Ja, ja. ¡Suscríbete!